¿Qué pasa contigo colega? Te has vuelto loco, te has puesto barreras Dices que no lo vas a conseguir No hay por qué luchar Ni nada por lo que sé Escucha siempre hacia adelante Y nunca para atrás Y si te sientes perdido Busca la verdad Y estoy aquí Os doy las gracias por venir Y por cantar y por fumar tránsicamente Os pido que abráis vuestras mentes Hacia el sol, hacia el calor A la tierra se le está acabando el reloj Y vosotros, y nosotros No encontramos solución Y los que tienen el poder Lo único que hacen es enriquecerse a nuestra verted Robando, mintiendo, falsificando papeles Balas barricadas Haz lo que te dé la puta gana Haz lo que te dé la puta gana Y a la naturaleza Y a la naturaleza y al espacio exterior Volaremos para encontrar Val interior Superior de calidad No tenemos ningún rival Haz esto, haz aquello Vive así, muere así Piensa sobre todo y no ser feliz Pretende que vivamos sin pensar, sin actuar En un futuro será ilegal soñar Y estoy aquí Os doy las gracias por reír No tengo nada más que ofrecer Si queréis más música No os calléis Hagamos que tiemble el planeta Con nuestra voz y sin ninguna metralleta A la naturaleza y a la naturaleza Haz esto, haz aquello Vive así, muere así Piensa sobre todo y no ser feliz Pretende que vivamos sin pensar, sin actuar En un futuro será ilegal soñar